¿Cuánto baby yo te extraño? No puedo dormir Solo dime lo que sientes y me junto a mi ¿Cuánto baby yo te extraño? No puedo dormir Solo dime lo que sientes y me junto a mi Y son momentos que no se olvidan Que con el tiempo causan heridas Y son recuerdos que llevo dentro de tu sonrisa Dulce sonrisa Son tanto los recuerdos que me arropan en la noche Recuerdo de tus besos que me mantienen hoy preso Y es cierto que el amor a veces mata Me siento congelado desde que no estás a mi lado Lloro y lloro sin tener la solución Me aferro al gran Dios para encontrar paz interior Es cierto que el amor es perdición Cuando se pierde y solo quedas amando ¿Cuánto baby yo te extraño? No puedo dormir Solo dime lo que sientes y me junto a mi ¿Cuánto baby yo te extraño? No puedo dormir Solo dime lo que sientes y me junto a mi Pasan las horas, minutos, segundos, me miras, me piensas, me extrañas Hasta en las mañanas cuando te sentía tan mía Y mira que vacío de gas en mi vida Hoy de tu amor sigo sediento y en sequía Dale, dale un poco de amor a mi corazón Que solo late por ti Como un barquito de papel voy navegando Y es tu silencio que me tiene naufragando Solo quiero, quiero que te quede claro Que desde que no estás en mi vida ya no brillan las mañanas Yo te quiero, te extraño y te espero Pero no puedo seguir, no, no puedo Ven, aquí estoy Ven junto a mi Que yo te amo Sonríes, esa no es tu realidad Me extrañas, lo noto en tu mirar Los días, ahora son eternidad Recuerdos que existen no van a parar Uh, ahora solo estoy Y tú sola estás Pensándonos Tres de soledad Pero me toca aceptarla Sé Que donde tú estés No lo sé Siempre me amarás Siempre me amarás Nunca me olvidarás Porque lo nuestro es eterno Cuando baby yo te extraño No puedo dormir Solo dime lo que sientes Y ve junto a mi Bueno Romantiqueo high level Con Alesea el fabricante El de los ritmos impresionante Lucio Fuente musical Ay, me eres el sensei Cuando baby yo te extraño Baby, tú sabes que te extraño Solo dime lo que sientes Y ve junto a mi No puedo dormir Solo dime lo que sientes Y ve junto a mi Cuatro